...lo más grave... A ver, a ver... A ver, María, por encima. Yo no sé si del casino. O de la cerrería. O del estanco. O de alguna casa en particular. Ha salido una especie relacionada con esa señorita. Y atribuida a mí altamente ofensiva para ella. ¡Caramba! Eso... Eso son palabras mayores. Eso ya es una canañadita. Y que...